La caribeña, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. www.superheroesatlantico.com.co Este es el sorteo 4922 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el Departamento del Atlántico, y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 96-81. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos y perfiles en el Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota, el número 3, 30-33. 30-33 es nuestro número ganador en esta noche de martes 9 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña, desde Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico, y felicitamos al afortunado cordobés, ganador de más de 3.700 millones de pesos con el chance millonario. Nosotros nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz noche.